Con mis botas rotas Hoy saldremos juntos para pasearnos un rato Y yo feliz con mi morena y ella feliz a mi lado Con mis botas rotas y mi sombrero emplumado Y mi blue jean muy gastado, pero puro corazón Soy del mero norte donde se ripa la polca Donde hay mujeres hermosas, donde hay mucho valor Yo nací en el norte donde hay cura gente buena Y me gusta divertirme, con dinero no con señas Aunque no lo crean, yo no soy lo que aparento Si mis botas están rotas, en mis bolsas traigo pesos Con mis botas rotas y mi sombrero emplumado Y mi blue jean muy gastado, pero puro corazón Soy del mero norte donde se ripa la polca Donde hay mujeres hermosas, donde hay mucho valor Yo nací en el norte donde hay mucho valor